Yo no creo que él no está en la iglesia, pero se puede querer ganar para el amor. Yo no le voy a dejar a mi Dios. Amén. ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! ¡Amén! ¡Aleluya! Así que, si te vas a dejar un téjo de hacer un amor, ¡amén! ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gracias! 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 Y al brazo también